Bienvenidos y bienvenidas. Hoy abordaremos un tema interesante, se trata de los grupos humanos. Usted y yo, y por qué no decirlo, todos los seres humanos formamos parte de uno o más grupos, llámense estos familia, club deportivos, organizaciones sociales, entre otros. Nos unimos porque consideramos que las metas no podríamos alcanzarlas de manera individual, formamos club barriales para mejorar la calidad de vida del sector, nos unimos a organizaciones sociales para ayudar, para colaborar, para contribuir con las personas más necesitadas, con las personas menos favorecidas. Nos integramos a grupos de formación y crecimiento espiritual para fortalecer nuestro espíritu. Con esta breve introducción, vamos a hacer el análisis a las siguientes definiciones propuestas por diferentes autores. Según Kurt Lewin, grupo es un todo dinámico que se basa en la interdependencia de sus miembros. Para Villa Brunet, grupo es un conjunto de individuos que los une una mutua atracción interpersonal y que buscan satisfacer las necesidades identificadas al interior. A decir de Schaffert, grupo es un determinado número de miembros que se relacionan entre sí para alcanzar una meta común y en este proceso viven experiencias de solidaridad, comunicación e integración. Según Tejada, grupo es un conjunto de personas que se interrelacionan mutuamente, que persiguen objetivos comunes, más o menos compartidos, se definen a sí mismo y son definidos por los demás como miembros del grupo y participan de un sistema de roles entrelazados. Del análisis de estas definiciones se concluye que, a pesar de ser dadas por diferentes autores, existe una afinidad entre ellas, como son los objetivos y metas comunes que persigue el grupo. Los grupos no son desorganizados, tienen una estructura organizativa que le da forma y que les permite explicar y predecir el comportamiento de sus integrantes. Para Tejada, la estructura de un grupo está conformada por factores explícitos o manifiestos y factores implícitos o latentes. Los factores explícitos o manifiestos que no son sino la estructura formal del grupo, que es una organización estructurada bajo reglas y normas establecidas y se relaciona con el tamaño, la estructura física y las tareas a cumplir, mientras que los factores implícitos tienen que ver con la estructura informal del grupo y hace referencia a las relaciones afectivas, actitudes y valores que se establecen entre sus integrantes. Según Benavent, el grupo atraviesa por algunas etapas o fases. Así, la etapa del nacimiento, la etapa del crecimiento e identificación y la etapa de maduración e integración. La etapa de nacimiento, en esta fase, los integrantes del grupo buscan una orientación y ayuda. Como no se conocen los miembros entre sí, la conducta es individual. La participación de estos integrantes es vacilante en busca de apoyo y de ayuda. En esta etapa los miembros del grupo no conocen qué lugar ocupan en esa integración. La etapa del crecimiento e identificación, la conducta ya no está centrada en sí mismo. En esta etapa o en esta fase, los grupos se perciben a sí mismo y perciben a los demás de una manera más definida. Aquí se da el origen de los subgrupos. En la etapa de maduración e integración, hay una mayor cohesión en el grupo, mayor identificación, se desecha el yo y prevalece o se adquiere una conciencia del nosotros. Gracias.